Jesús, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¡Y ojo, y ojo! ¡Nos falta la zanahoria! ¡Nos falta la zanahoria, efectivamente! Esta semana el cronovisor es un cronovisor especial. No vamos a tener una cronoficción, sino cuatro. Cuatro pequeñas que nos van a acercar a cuatro grandes momentos de la historia de la arqueología, sobre todo. Lo tengo aquí, las tumbas reales de Ur, San Paulión y el desciframiento de los carolíficos, el descubrimiento de la cueva de las pinturas de Altamira y la figura de Sócrates. Y yo traigo aquí la piedra de Rosetta para que veáis que esto es, claro, la piedra de Rosetta para descifrar a los carolíficos. Claro, para que veáis que esto es más falso que un oro de corcho, pero es la piedra de Rosetta en miniatura. Y es lo que marca un antes o un después en mucho del desciframiento, no solo de los carolíficos, sino de las posibilidades de que otras escrituras ignotas podamos hoy por hoy descubrir lo que nos dicen. A lo mejor sabemos algo más de historia. Eso lo intentamos, semana a semana. Esta semana, en ese visto. Rosetta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay